Muy buenos días, ya salió el sol y desde este lugar lleno de naturaleza y bendición te mando mucho amor a tu hogar. Hoy está vibrando la energía de la serpiente planetaria. Esta vibración nos ayuda a conectarnos con nuestra parte más creativa. Desde la base de nuestra columna, desde el coxis, vamos a elevar toda la vibración de la serpiente para conectarnos hasta el infinito y más allá. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, te sientes más perceptivo, se abren nuevas oportunidades laborales. Lo que vas a hacer es, vas a ver bien cuál es todo el panorama para poder escoger esa que te resuena desde adentro, esa que te hace vibrar. Porque desde ahí no te vas a equivocar. Leo, estos son momentos para renovarte, tienes nueva energía que te ayuda a impulsarte en tareas mucho más creativas, sobre todo a nivel laboral. Así que confía en ti, confía en tu intuición, en ese poder magnético que está dentro de ti y saca al máximo. Sagitario, este es un gran momento para conectar con aquello que tú más deseas. Necesitas expresarte, comunicar qué es lo que tú quieres. Porque muchas veces, cuando todo esto queda solamente en tu mente o en tus pensamientos, le falta ese poder de manifestación que te lo da la palabra. Di qué es lo que quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres y así lo vas a manifestar. Para los signos de tierra, Tauro, ten mucho cuidado hoy con el sentimiento de pereza y también con esa parte como de autocomplacencia. Porque la luna está transitando tu signo y esto te vuelve como mucho más lento de lo normal. Como que te cuesta hacer las cosas, tienes que dejar la pereza de grado y conectar con esa parte de firmeza y de voluntad para cumplir y terminar las tareas que más lo necesitas. Virgo, ir por caminos alternativos te abre nuevas percepciones. Sé que eres muy metódico y muchas veces te gusta hacer las cosas de cierta forma. Y sé que te cuesta a veces salirte de tu zona de confort o de la rutina. Pero esto va a ser ideal que lo hagas el día de hoy porque vas a permitir que aparezcan nuevas sorpresas que te van a enriquecer muchísimo. Capricornio, debes de conectar con el sentimiento de agradecimiento. Empieza a ver las cosas positivas, esas cosas que te gustan de ti. Y si también ves las negativas, simplemente llénalas de luz. Trabaja en tus virtudes. Esto te va a ayudar muchísimo a que puedas sentirte mucho más firme y para que puedas ir hacia donde debes con mucha más decisión. Para los signos de aire. Géminis, tienes mucho para hacer, mucho para compartir. Te estás abriendo nuevas causas. Y esto es muy favorable porque estás viendo un panorama mucho más amplio. Te estás sensibilizando con tu entorno. Y esto te ayuda muchísimo porque sientes que el corazón se te empieza a llenar cada vez que estás ayudando a los demás. Continúa con tu hermosa labor porque estás haciendo un mundo mucho mejor. Libra, este es un momento para perdonar si quieres relaciones de verdad que sean constructivas en tu vida. Se abre el diálogo. Esta es una gran oportunidad que tienes para expresar todas esas cosas que están dentro de ti. Así, dilas desde el amor y vas a ver que vas a poder solucionar muchas más cosas de las que te imaginas. Acuario, hoy te vas a sentir mucho más emocional. La luna está transitando tu casa 4 que es la casa del hogar. Entonces, hoy no discutas. Estate tranquilo, sereno. Y trata sobre todo de conectar con el sentimiento de compasión. Para que nada te haga salir de tu centro y de tu eje y puedas llenar tu hogar de luz positiva. Para los signos de agua, cáncer, ten mucho cuidado hoy con los excesos. Y también hay como una tendencia a ver solo lo que te está pasando a ti y quizás no estás compartiéndote. Entonces, simplemente analiza esto, no te juzgues. Y pasa tiempo a solas para que puedas recapitular cuáles son las cosas que tú sabes necesitas transformar en tu vida. Para que puedas liberar esas emociones que muchas veces se te atoran tan adentro. Este es el momento de dejarlas ir. Scorpio, estás tomando mucho más fuerza. Tus planetas regentes se encuentran transitando signos de tierra. Esto te da mucha más seguridad y te permite aterrizar mucho mejor las ideas que necesitas para poder construir desde un lugar mucho más sano hacia donde tú quieres dirigirte. Tanto a nivel familiar, laboral como personal. Piscis, qué gran día para escribir, para comunicar, para sacar toda esa magia que habita en tu interior y poder comunicarla con los demás. También se están abriendo mucho los canales de comunicación, no solo a nivel escrito, sino también a nivel gráfico, audiovisual. Entonces, todo eso está súper bien aspectado para ti este día. Espero que el día de hoy puedas conectar con la energía vital, con esa que te nutre, que te fortifica, que te llena de luz, para que puedas vivir la vida que te mereces. Que tengas un día mágico. Sat Nam. Sat Nam. Gracias por ver el video.